Respecto al fondo yo creo que este es un tema que si le preguntas a mucha de la gente que está opinando no se lo han leído, es decir, el Z es de una altísima complejidad. Cuando menos todo lo que significa o representa una cesión de soberanía y los tratados comerciales en el fondo y lo que hay detrás es una cesión de soberanía yo creo que sí es una reflexión mucho mayor que la que ha habido en nuestro país. Tenemos, como estamos en este mundo tan simplificado en el que todos lo simplificamos de una manera extraordinaria ni siquiera esto que significa renunciar a una gran parte de la capacidad que tenemos de decidir sobre nuestras propias cosas en favor de terceros ni siquiera esto somos capaces de someterlo a un debate sosegado y sereno que me parece absolutamente imprescindible, pero de esto no habla nadie. Lo único que pasa es que estamos en un proceso en el que hasta que todos los ajustes se acaben de producir pues evidentemente como no ha habido un debate sereno ni reflexivo pues eso puede ocurrir también dentro de nuestra casa el que en un momento dado puede haber posiciones diferentes pues no las hemos confrontado adecuadamente. Pero en cualquier caso ya digo que nosotros no somos solo un proyecto autónomo sino que tenemos una dirección nueva que está en su perfecto derecho para tomar la decisión que crea oportuna. Y nosotros, los que puedan tener opiniones diferentes o similares o parecidas o retocadas están los órganos del partido, los grupos parlamentarios para poderlo debatir y discutir internamente. ¡Gracias! ¡Gracias!